Caragasi, amigos teopeyistas, hoy les tengo una receta espectacular, patacón relleno. ¡Pu carajo, que vaina buena! Aquí están los ingredientes para hacer patacón relleno, vayan tomando apuntes. Se necesita guineo verde o plátano verde, aceite, manteca, queso rallado, lechuga, ajo, pimentón, chorizo. También se necesitan las distintas salsas que ustedes le quieran colocar, salsa de tomate, para preparar la salsa de ajo, leche, se necesita, ¿cómo es que se llama la blanquita? Mayonesa. Y empezamos a preparar los patacones relleno. Los plátanos, previamente pelados, se tiran a fritar la manteca que está caliente. Si está caliente, quiere decir que ya aquí de rato está en la candela. Entonces ya estando así, pre-frito, o sea, no completamente frito, se van sacando. Nótese que se escurre para que no se riegue la vaina, porque después lo regañan aún. Ya vean que esa cosita es sucia. Nótese que el plátano está previamente pelado, porque con conchas debe ser muy feo el sabor. Entonces, pues, se pelan y se pre-fritan. Ahora viene el momento del aplastamiento del plátano. Los ponemos en una superficie plana, puede ser la esquina de la roja. Y la otra, una tabla que esté forrada con plástico para que no se pegue el plátano en el material. No hay que hacer tanta cosa. Usted viene y lo aplasta aquí un poquito suave, para que lo vaya adquiriendo su sensación de expansimiento. Y le va tirando con un poquito de fuerza hacia afuera, hacia adentro, hacia un lado y hacia el otro. Y hace la presión general ya. Y ya está el patacón aplastado. ¡Tarán! Listo para bautizarlo en agua de ajo con sal. ¡Ya estamos casi! Este es el momento solemne donde el patacón se bautiza con agua de ajo. Para que quede picantosito, para que quede con ese viaje costeño, caribe, sabroso. Es el momento donde canta la manteca en la paila de esbritar. ¡Oigan esa melodía! Bueno, ya tenemos el patacón listo. Ahora procedemos a rellenarlo en el plato, para servirlo y darle muela. Comenzamos decorando el plato para la pantallería y tal. Así para que quede bien chévere. Tomamos el patacón, ya está frito, crocante. Lo colocamos aquí, en el centro, como todo un rey. Y le echamos primero, primero, una amiguita, ese tomate. El vacile, para que la cebolla no se resbale. Yo no sé, pero, si es que yo sea muy sentimental o qué, pero yo cada vez que pico cebolla me entra una lloradera y una pendeja. Ahora, echamos un poquito de cebolla sin pasarse, que ve un sabor bien espectacular. Aquí está la cebolla lista, eso le da un sabor bacanísimo, chévere. Está la cebolla lista. Procedemos a echarle el toque de pimentón. Esto le da un sabor gourmet, dicen los gourmet. A mí simplemente me salga sabroso. Le solta el patacón con un poquito de pimentón. Y le echamos la lechuga, que está finamente picada, le da un sabor suave. Es un ingrediente muy necesario para tener un sabor bien chévere. Entonces, arriba la lechuga, les cuento que viene una vaina buena. Salsa de ajo de la casa. Los que quieran la receta, me lo dejan en los comentarios. Y después hacemos un tutorial para enseñarles a preparar una salsa de ajo con fundamento. Ahora viene el toque mágico del chorizo. Choricito fritico y picado. Así bien sabroso. Fritico y picado. Este chorizo es de carne de animal muerto. Creo yo que veo acá. Con una cuchara. Aquí no hay elementos mágicos. Una cuchara normal. Cuchara de palo. Cuchara de madera. Coge uno el quesito que ya está rallado. Y empieza a espolvorearlo así. Bombardeado con átomos de queso. Vean. Estas mijitas de aquí el ché viene, las coge. Las quita. Y se las come. Eso nunca sale en los videos. Entonces, ya está listo el patacón para comerlo. Tenemos el patacón relleno listo para darle muela. Lo puedes acompañar con cualquier bebida. Yo lo voy a acompañar con vino de la casa. Esta es cosecha los 15 años de Marialuz. Este es vino decoroso. Hecho en la casa. En el Peyo Resort. Yo no sé por qué al vino le echan un poquitico de alegría. En general, esto es todo el cutarro. Y a ver si uno se jantaba. Pero bueno, vamos a seguir las indicaciones. Bon apetit. O sea, jantense. Este es un plato de la región Caribe. Sabroso, tradicional y muy fácil de preparar. Si les gustó el video, le dan like. O sea, la manito arriba. Se suscriben y le dan a la campanita. ¿Para qué? Para seguir haciendo más videos chéveres. De cómo se prepara una salsa de ajo. De cómo se hace el vino decoroso. Y de todo lo que ustedes quieran, dejen sus comentarios. Patacón relleno. A lo tío Peyo. ¡Un carajo! ¡Un carajo!